Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso vamos a traer el resumen del parche 5.6 de League of Legends. Para todo aquello que no le gusta leerse pedazo de texto, hacemos este resumen para que no te pierdas nada de lo que se viene en la siguiente actualización. ¿Y qué nos trae el 5.6? Pues en este parche vamos a tener algunos retoques en campeones un poco olvidados, también correcciones de errores, cambio en la experiencia de la jungla y obviamente balance, buffos y nerfs con los que se buscará más variedad en las partidas. Veamos los cambios a campeones. Empecemos con Aatrox. Su R, Masacre, ahora trae una nueva novedad, Beber su Sangre. Ahora otorga un 20% del máximo del Pozo Sangriento por cada enemigo impactado. Esto mejorará la velocidad de ataque de la pasiva cuanto más enemigos impactemos. Annie y su demoníaco Tivers reciben un nerfeo en el daño de área del oso, perdiendo hasta un 15 en el primer nivel pero ganando 5 en el último. Bardo, último campeón ingresado en la liga, recibe cambios. Su Q, Amarrete Cósmico, obtiene un aumento de daño. La E, Viaje Cósmico, obtiene una reducción de enfriamiento, como algunas mejoras para obtener asistencias o de poder enviar las copias generadas por otros campeones. A su R, Destino Apacible, ahora no reinicia la vida de los monstruos de la jungla afectados. Cassiopeia, ahora obtiene menos poder de habilidad cuando lo combinas con efectos de amplificación de poder de habilidad, ya sea por el buffo inicial de dragón o por el sombrero mortífero de Rabadon. Este cambio le generará un 12% menos de bonificación de poder de habilidad durante los últimos momentos del juego tardío. Elisa se pondrá unos tacos más incómodos, perdiendo 5 de velocidad de movimiento base de forma humana pero ganando 10 de forma de araña. Con su E, Rappel, ahora puedes hacer clic derecho en el aire para descender sobre un objetivo, haciendo más fácil utilizar esta habilidad. Su E, de forma humana, Capullo, recibe una mejora en la velocidad del proyectil. Evelyn también cambia sus tacones. Ahora el enfriamiento para entrar en sigilo de su pasiva, Paso de la Sombra, disminuirá en los niveles 6, 11 y 16. Su doble E, Oscuro Frenesí, cambia su velocidad frenética por Frenesí sin freno. Ahora los impactos de hechizo ya no conceden acumulaciones de velocidad de movimiento, sino que disminuyen el enfriamiento de Oscuro Frenesí en un segundo. Irelia, que siempre está rota, seguirá rota, pero ahora con una disminución en el daño de su E. A Katarina la siguen tocando, y cómo no, no no, me refiero a otra cosa. Aumentan en 3 la vida por nivel, pero disminuyen en 5 la vida base y en 3,2 la regeneración de esta. Carthus, que al parecer comienza a verse nuevamente en competitivo, se pone en las pilas y actualiza su animación de ataque básico, en palabras de Riot, de muy mala a mejorada. A LeBlanc no le cambian los zapatos, pero retocan su R, Mímica, disminuyendo un poquito la tasa de poder de habilidad en sus 3 imitaciones, sello de maldad, distorsión y cadenas etéreas. A Nidalee, bueno, no pasa nada con Nidalee. Nocturne, pondrá las cosas oscuras más seguidas, con esta reducción de enfriamiento en su definitiva, aunque solo sean en sus 2 primeros niveles. Ryze, otro de mis campeones favoritos, y que recibió un nerfeo en su Q, parches atrás, recibe un buffo en su Q. Ok, 15 de daño en todos los niveles. Sejone, que se comenzaba a ver aún antes del buffo a los tanques, recibe un nerfeo. El daño de su W es disminuido y su R ralentizará menos cuando no logra aturdir a un objetivo. De un 90% pasa a un 30%. Para Singed, toca un buffo. Su E ahora inflige daño en relación a la vida máxima del objetivo. Después del buffo a los tanques, este cambio le sentará muy bien al campeón. Veigar tendrá un aumento en la regeneración de su pasiva y en el alcance de su Q. Su E ahora detiene los desplazamientos. Jorick, que pida gritos un nuevo aspecto, utilizará la animación de su ataque crítico al utilizar la Q, presagio de guerra. También ganará 50 de rango al utilizarla. Sillian, el buffo. La Q, bomba de tiempo, tendrá un aumento de daño y disminución en el coste de maná. Su W, retroceder, disminución en el enfriamiento y coste de maná. Y su E, distorsión temporal, tendrá un coste fijo en todos los niveles. Y esto es por los campeones. En cuanto a objetos, solo encontramos cambios en el calis de la armonía y su superior, grial impuro de Atenea. Ahora el calis costará 100 menos. Y el grial impuro de Atenea duplicará la regeneración de maná del objeto y la regeneración de maná por un asesinato o asistencia. Este parche también traerá ajustes de estructuras para los campeones. Kaile, Lee Sin, Pantheon, Rumble y Ryze. Los nuevos aspectos en este parche serán Session Invertida y Doxillian. Nada, nada, mentira. En este parche no hay nuevos aspectos. Y esto ha sido todo por el resumen del parche 5.6. Si quieres saber más sobre él, puedes ir a la descripción de este video. Ahí encontrarás el link a las notas del parche. No se olviden de que puedes usar la caja de comentario para dejar su opinión sobre estos cambios. El botón de suscripción está para todo aquel que quiera estar al tanto del nuevo contenido en el canal. Soy Joro Joro y nos vemos en el próximo video. ¡Mátané!